Y para ti volé otro, ¿no? Para ti ya volé otro. ¿Cómo estás? Vamos a ver. ¿Qué te gusta? ¡Puedes decir! ¡Qué guay! ¿Qué guay? ¡Qué guay, guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que hace la pinta? ¿Cómo se hace la pinta? ¿Qué es lo que se ve la vida? ¿Qué es lo que se ve la pinta? Oh, ¿qué es eso? ¿Y eso? ¿Es lo que ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Quieres que otra vez? ¿Qué lejos? ¡Inhalamos el pecho! ¿Qué es eso? ¿Se mira? ¿Los amigos? ¿Los amigos tienen un imán? ¿Los amigos? ¡Mas! ¡Mas! ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo se acuerda a mi mejor? ¡Eso es ese lo que está aquí! ¿Tú sí? ¡¿Qué nunca vas a ir a mi mejor? ¿Qué más bien? ¿Tú sí sí? ¿Tú sí sí? No. No hay nada. Todo. El primer lugar está en la casa. No hay nada. ¡Ah! ¡Ey! 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 No hay nada. Aquí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Mamuni lo ganar de! ¡Eh! ¡Singhagô! ¡Kiisemus! ¡Ja, ja! ¡No se quito, taj! ¡Hum! Gracias.